No te entiendo corazón No te dieron el cariño Que estabas acostumbrado No te dieron el cariño Que estabas acostumbrado Por eso cuando la miras Yo te siento enamorado Por eso cuando la miras Yo te siento enamorado Son de cariño Con cariño Así No puedes seguir mintiendo Aquí se encuentra a tu lado No puedes seguir mintiendo Aquí se encuentra a tu lado Si en verdad ya no la quieres Te aconsejo que nos vamos Si en verdad ya no la quieres Te aconsejo que nos vamos Para mis hijos del alma John Guillemid Hernández Libres como pajaritos Volaremos, volaremos Libres como pajaritos Volaremos, volaremos Buscando nuevos amores Para siempre viviremos 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 ¡Gracias!